Últimamente todos vamos muy nerviosos cuando salimos a la calle. Y más cuando los ponemos delante de un volante y nos ponemos a conducir. Es curioso porque, claro, con tanta compra, tantos reyes, tantos regalos, tanto desbarajuste, a pesar de la crisis, que las tarjetas visas están que queman, la gente cuando sale a la calle con el coche parece que no tolera que nadie se le ponga por delante. Y el otro día, casualmente, no cometí una imprudencia, pero evidentemente habiendo una cola interminable de coches y teníamos que incorporarnos a caer el derecho, pues marqué intermitente y con que tampoco había nadie tan amable como para accederme al paso, que es lo que suele pasar, me incorporé por la cara. Y ante mi sorpresa me encontré que bajaron la ventanilla y decían ¡Hijo de! ¡K! ¡Cabrito! Bueno, el padre. Y me quedé sorprendido. Luego llegamos a un semáforo y me puse al lado del coche. Yo educadamente bajé la ventanilla y dije ¡Batracio! ¡Astrolopithecus! Y ya vi la cara de los chicos que a parecer debían ser no demasiado ocultos y con la cara de sorpresa no sabían si los había insultado o les había dicho un piropo. El mensaje final es que quizá utilizar palabras malsonantes de uso común que usa el populus no sea lo mejor. O nos inhibimos ante un insulto o nos damos a cachondeo y decimos alguna palabra como estas que he dicho ahora. Que aunque parezcan mentira palabras de uso común que los conocen los niños de 8 años hay gente que tiene 30 y aún no conoce su significado. Espero que el año 2011 os traiga ganas de consultar el diccionario cada vez que veáis una palabra leáis o veáis o escuchéis una palabra que no entendáis. Eso significará que estéis haciendo mucho más por vosotros de lo que hacéis tumbados en el sofá bebiendo cerveza y tomándoos esas patatas fritas que tanto os gustan. Hehehehe En primer lugar, felicitaros a todos el año 2011 que acabamos de entrar en él y espero que los reyes os hayan traído muchas cosas también. Empezamos con el programa entonces y el resumen de lo que vamos a hacer en este programa ya del año 2011, el primero, es en el apartado a fondo, vamos a hacer una entrevista o hemos hecho una entrevista con Iris Kyle, que es Miss Olimpia ocho veces y una de las mejores culturistas que ha existido en el mundo hasta la fecha. Luego también haremos una entrevista a la imagen de BSN, que es Miss Bikini, una de las mejores atletas de esta disciplina más o menos nueva que ha llegado no hace mucho en el IFBB, que se llama Jennifer Nicolli. Pasaremos luego a un evento que ha tenido lugar aquí en Cataluña, un evento que a muchos os va a sorprender, que es la boda de nuestra campeona del mundo de fitness, Rosy Mena, que además se ha casado con Francisco Mancilla, un antiguo, un ex alumno mío, vaya, que espero que pronto vuelva a serlo, cuando se anime. Y bueno, pasaremos luego a la parte dietética, que en este caso os voy a sorprender, con un tema que os va a interesar bastante, prefiero dejarlo ahí para que no sepáis de qué vamos a hablar hoy. Y luego pasaremos a una entrevista también a Frank Zane, a Frank Zane, el culturista mítico, el ejemplo de físico proporcionado, lineal, musculado, pero sobre todo con una estética perfecta prácticamente. Luego también haremos un pequeño reportaje sobre una disciplina de sumo y para acabar, en sucesivos programas, a partir de ahora, cubriremos lo que es Ronnie Coleman en su vida diaria, ejerciendo de policía, entrando en el gimnasio, haciendo seminarios, una serie de cosas que vais a ver de lo que puede ser un culturista cuando es más que un culturista y se convierte en una persona que toca muchos temas y es capaz, en su vida diaria, de abarcar muchos campos. Seguimos con el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente ahora? Me siento muy contento. El trabajo ha sido hecho y todo se ha caído en el lugar como quería. Bueno, ella dice que se siente muy aliviada ahora que acaba de ganar. Ha hecho todos sus deberes y ha salido muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que seguirá competiendo en Miss Olympia? Esa es una pregunta muy caliente. Mi motivación es muy alta, mi espíritu es alta, así que no puedo ver a mí mismo ir por el record, al menos, en este punto. Al menos, dos más años. Al menos. Al menos. Dice que por lo menos va a competir dos años más, quiere batir el récord que lleva Linda Murray de ocho veces Miss Olympia. Y ella, bueno, está muy motivada y quiere seguir compitiendo. ¿Cómo han sido las últimas semanas de tu preparación? Oh, este año fue una preparación muy difícil de hacer. Lo más difícil de hacer en mi carrera, creo. Porque una vez que estás en la cima, no tienes esa real physique que necesitas emulinar. Esa fue Linda Murray en un momento. Ahora es yo ahí y estoy tratando de decir, ¿qué puedo hacer para presentar a los jueces que me haría stand out? Así que fue desafiante. Dice que este año ha sido más difícil que nunca prepararse, porque siempre quiere salir con algo nuevo. Y para ella es difícil saber qué es lo que puede mejorar. Entonces, ¿qué cambios has hecho comparado al año pasado? Solo voy a poner un poco más detalle, porque creo que mi forma es donde debería estar en este momento. No creo que más más necesidad. Así que solo un ajuste de bien. Dice que se ha mejorado en general, tiene más detalles en el físico, pero dice que no hace falta más masa muscular, que se siente ya bastante grande. Y ahora es solo mejorar los últimos puntos. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Estoy todavía trabajando, en realidad. Estoy hablando con los fans, agradeciendo a ellos por su apoyo, y creo que solo disfrutando el resto de la semana y mirando el show de los hombres, y luego tendré el seminario mañana. Y solo un montón de fotoshoots. Ok. Ella dice que el resto del día va a estar aquí trabajando en el stand, hablar con los fans, tiene fotoshoots, tiene un seminario mañana. ¿Y qué comerás después de la competición? Uh, I think I'm over that stage where I go into the pigging mode, where I have a lot of chocolate cake and things of that nature. Um, it just doesn't feel good afterwards, so, just maybe sushi and some sherbet. Yeah, clean. Very clean. Pues le he preguntado qué es lo que come después de la competición. Ella dice que ya no le apetece meterse tanta chocolate como antes. Ella come muy limpio después de la competición. Ayer comió sushi. So, what is your next competition now? I'm finished until the beginning of the year, which is the Arnold Classic in March. Ok, so that's the next event. Yes, I'll do two shows a year. Ok. Ella dice que compite solo dos veces al año ahora. El próximo evento es el Arnold Classic en marzo, el año que viene. So, how will your preparation be for the Arnold Classic? I don't change anything. If it's not broken, you leave it the same, so everything will remain the same as is. So, how do you train? How is your diet? Um, keep about 50 grams of carbohydrates in through the week, um, put in more fats on the weekend and a lot of carbs. I'm sorry, a lot of cardio up to two hours when I get close into the show. Dice que su preparación, pues, consiste en pocas grasas, unas 50 gramos de carbohidratos y que mete un poco más de grasas los fines de semana. Dos horas de cardio al día. So, how long do you get ready for a show? How long do you take? About 12 weeks. Yes. Dice que le hace falta unas 12 semanas para prepararse. So, how do you feel about the expo?